En su nombre, y al nombre de Cristo, y a su nombre. Gracias a Dios primeramente por esta parte, santo ejerciéndonos, vamos a seguir cantando un coro. Amén, mis amas. Los que puedan se pueden poner de pie, amén. Santo es el Señor, aleluya. Gracias al Señor por esta hora, aleluya, aleluya, aleluya. Siempre que yo predico de la venida de Cristo, como lo dice la Biblia, muy pronto aparecerá. Yo no me quiero quedar, mi vida voy a arreglar, no quiero estar en el número de los que va a levantar. Yo no me quiero quedar, mi vida voy a arreglar, voy a estar en el número de los que va a levantar. No pierdas toda la fe, te tienes que levantar, no pierdas toda la fe, te tienes que levantar. Ay, del polvo de donde estoy, quiero irme a un mejor lugar, ay, del polvo de donde estoy, quiero irme a un mejor lugar. Y siempre que yo predico de la venida de Cristo, como lo dice la Biblia, muy pronto aparecerá. Yo no me quiero quedar, mi vida voy a arreglar, no quiero estar en el número de los que va a levantar. Yo no me quiero quedar, mi vida voy a arreglar, no quiero estar en el número de los que va a levantar. No pierdas toda la fe, ay, del polvo de donde estoy, te tienes que levantar. No pierdas toda la fe, ay, del polvo de donde estoy, te tienes que levantar. No pierdas toda la fe, ay, del polvo de donde estoy, te tienes que levantar. Yo no me quiero quedar, mi vida voy a arreglar, no quiero estar en el número de los que va a levantar. No pierdas toda la fe, ay, del polvo de donde estoy, te tienes que levantar. No pierdas toda la fe, ay, del polvo de donde estoy, te tienes que levantar. Ay, papá, lo levantamiento, ay, papá, aleluya, este va a levantar en esta noche, aleluya, este va a levantar porque viene de camino. Ay, el viene de camino, ay, Espíritu Santo de Dios, ay, aguanta un poquito más, deja, usa más, ojo, recibe un poquito más, ay, Espíritu Santo de Dios. Ay, que el amado viene, ay, el amado viene de camino, ay, papá, ay, el amado viene de mi camino, canto es el Señor. Ay, Espíritu Santo, Dios mío, gracias, Dios mío, gracias. Ay, Espíritu Santo, Dios mío, papá, gracias. Ay, Dios mío, padre celestial, Dios mío. Es que tú restauras en esta noche, papá. Ay, que tú restauras en esta noche, el que está cansado, el que está siendo golpeado, ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, que estas fiestas que tú vienes de camino, Dios mío, 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 Dios mío y y y y y y ¡Vamos a meter— ¡Vamos! Por más fuerte que sea la guerra, no mire atrás. Por más fuerte que sea la batalla, no mire atrás. Por más fuerte que sean los santanos, no mire atrás. Ay Dios mío, ¡Valeluya! Es que ya Cristo viene... ...Y por eso la guerra es un encaogo. Por eso los procesos es un encaogo. ¡Ay, ay, 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 Dios mío! Padre celestial, ay, 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 que cuentienda, que hay cosas que son necesarias, ay, que cuentienda, aleluya, que el proceso no es para muerte, ay, Señor, aleluya, y no es para Dios glorificarse en él, aleluya. Gracias, amado de mi alma, en esta hora, Jehová, ay, si sea toda gloria, toda flexencia, Jehová, a ti sea, amado de mi alma, en esta hora, toda adoración, ay, Dios mío, Padre celestial, que tú renueve, ay, que tú renueve en esta noche, Señor, ay, que tu pueblo entienda, aleluya, ay, que tu pueblo entienda, aleluya, que el proceso es necesario, que las alunias son necesarias para poder subir de nivel, aleluya, si no hay proceso, no hay nivel en Dios, ay, si no hay dificultad, aleluya, hay, no hay gran gestión en el Señor, aleluya, aleluya, al nombre de Cristo, al nombre de Cristo, hasta aquí no hay oportunidad en el trabajo. ¡Gracias a Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Jesús! Bueno.